Hola, bienvenido al canal. Hoy voy a dar un paseo por el huerto y así te voy enseñando cómo tenemos los cultivos ahora en pleno invierno y de paso voy a ir cogiendo hojas para hacer una ensalada. Ya es febrero, estamos en pleno invierno. Como ves por aquí detrás tenemos muchos cultivos protegidos porque por las noches hiela y lo que voy a hacer es dar un paseo por el huerto a ver qué tal está después de estas últimas heladas y a ver qué hojas puedo encontrar para cenar esta noche. Estos bancales del principio de la casa, de la entrada, quedan muy cerca de la cocina y justo aquí sembramos un poco de eneldo, algunas lechugas y un poco de perejil con la intención precisamente de que fuera fácil salir de casa y coger cuatro hojas para hacer una ensalada y eso es lo que voy a hacer. Estas lechugas que ves por aquí un poco más oscuras, estas me encantan, son las Red Deer Donk, son de este color oscuro, ahora con las heladas se ponen de un color muy intenso y tiene unas hojas de un sabor muy delicado, muy tierno y estas que ves aquí, mis padres dicen que les parecen enfermas pero en realidad es una hoja que tiene este pintado, son las lechugas Amish Butterhead, también de un sabor muy delicado. A mí la combinación de las dos me gusta mucho porque le da ese toque de color la Red Deer Donk y las dos tiene una textura delicada muy parecida. Esta técnica que voy haciendo de coger las hojas más exteriores de las lechugas se llama Cut and come again. La usamos muchísimo porque nos permite tener cosechas escalonadas, vamos teniendo hojas de lechuga que vamos añadiendo a nuestras ensaladas y no tenemos que esperar a que se va a hacer. a tener un gran cogollo y cosecharlo todo junto. Además nos permite unas ensaladas más variadas y alargamos el ciclo de las lechugas, tenemos más cosecha. Hace unos días vi que habían germinado las zanahorias, les voy a echar un vistazo. Después de las heladas, mira, parece que están sobreviviendo muy bien, además ya empiezan a tener muchas sus primeras hojas verdaderas. Estas son un tipo de zanahorias que se llama Loberrice Guele, las compartimos con los miembros del Club de la Semilla, son de color amarillo y también muy sabrosas, son del tipo zanahoria forrajera. Las zanahorias forrajeras no tienen un sabor tan dulce como las que estamos acostumbrados y son ideales para cocinar, no secuestran tanto el sabor. Y mira, por aquí tengo un apio que también en ensalada me gusta mucho. Voy a coger una hoja y me la voy a llevar. Y para darle un toque de color a la ensalada voy a coger unas cuantas flores de estas de pensamiento que están preciosas aquí y las voy a añadir también. Son flores comestibles y si encuentro por ahí alguna caléndula también la voy a cosechar para añadirla a las ensaladas. Me encanta este tipo de flores, no solo decoran sino que además están súper buenas. Vamos a seguir por aquí el recorrido. Mira, aquí tengo unos rabanitos watermelon, aún están muy pequeñitos para cogerlos pero se están poniendo muy bonitos, veo que las heladas no les han afectado lo más mínimo. Y voy a aprovechar aquí al lado estas espinacas y voy a cosechar algunas para la ensalada. Aprovecho y te enseño un poco este bancal porque mira, tenemos por aquí unos guisantes que aunque podríamos cosechar las puntas y consumirlas, saben a guisante y son muy interesantes en ensalada. En este caso los estamos dejando, estamos preparando un proyecto muy interesante en el club de la semilla y necesitamos que den muchas semillas, así que no voy a cosechar nada. Como ves estas últimas heladas a los pimientos, estos que son blood pepper, les han afectado bastante. Se han quedado muy pochos, están todavía por aquí porque estamos esperando a ver si maduran y lo mismo, volver a tener mucha semilla. Por aquí tengo un apio muy interesante, este es un apio que tiene los tallos de color rosa, son más finos de los que estamos acostumbrados pero igualmente tienen un sabor exquisito. Voy a poner un par de hojas en nuestra ensalada que también le dará color. ¿Ya has visto lo bien que está sobreviviendo este chile? Este es un chile árbol bola, que es una mezcla entre un chile árbol y un chile bola y a pesar de las heladas, que mira cómo está justo el blood pepper de al lado, hecho polvo del frío y este tan fresco. La verdad es que qué pasada, ojalá sobreviva y lo tengamos aquí ya en verano. Las capuchinas que cada año nacen aquí espontáneas sobre esta época y luego en verano están preciosas, hace una mata muy muy grande y ya se van resembrando solas. Aprovecho que tengo justo aquí al lado un poco de cilantro y voy a cosecharlo. En las ensaladas de invierno queda genial, le da un toque fresco y estupendo. Así un buen puñadito. Y justo aquí al lado tengo esta romaza, aunque veo que se la han comido un poco varios animalitos, así que no voy a coger ninguna hoja para la ensalada, aunque tiene un sabor a vinagrado que nos gusta muchísimo. Y aquí al lado tengo una casper kale. Esta es una kale muy muy especial, le voy a coger un par de hojas y las voy a usar así, enteras en la ensalada. Mira qué bonitas. Mira qué bonitas que son. Aquí tenemos un orégano zaatar. Este orégano es muy especial porque no solamente podemos consumir las brácteas de las hojas, que es lo que normalmente se consume del orégano, sino también sus hojas. Es de origen griego y queda genial en ensaladas también. Voy a aprovechar y a cosechar unas cuantas ramitas y las que no usé para la ensalada las usaré para el acompañamiento. Fíjate también en estos jalapeños que hay en este bancal, que a pesar de las bajas temperaturas y las heladas, están soportando el frío perfectamente. Y en cambio el acolchado nos está fallando un poco. Esta es la paja que usamos para cultivar en verano y decidimos reaprovecharla para acolchar el bancal porque pensábamos, bueno varios bancales, porque pensábamos que no rebrotaría, pero como ves sí que lo ha hecho. Al principio cuando acondicionamos las balas de paja brotaron mucho y pensábamos que ya habían germinado todas las semillas que pudiera haber ahí dentro y después de haber cultivado en ellas todo el verano era poco probable que quedara algo. Pues no, estábamos equivocados, quedaba y bastante. Mira qué céspecito verde ha salido. Pero bueno, no me preocupa mucho tampoco, tiene una fácil solución. Bueno, simplemente voltearemos el acolchado, le daremos la vuelta y yo creo que con eso será suficiente para acabar con toda esta hierba. El año pasado cultivamos una celga que se llama Lollipop, que tiene un degradado rosa muy bonito en los tallos y aquí ha rebrotado una de ellas. Y voy a aprovechar y voy a coger algunas hojitas también para la ensalada. Las hojas tiernas de la celga en ensalada quedan estupendamente, se parecen mucho a las de las espinacas, pero estas además tienen color. Voy a ir a otra zona del huerto a seguir cosechando. Estos bancales los tenemos protegidos contra las heladas. Ahora después los levanto a ver qué tal están los cultivos que tenemos debajo. Pero antes quiero cosechar unas remolachas que tengo por aquí que voy a utilizar para la ensalada. Estas remolachas chioya, como ves las hojas tienen un poco de roya, que son estos puntos rojos que ves en algunas hojas. Mira qué enorme esta. Es un hongo que se desarrolla bien con el frío. Mira esta hoja se ve perfectamente, se desarrolla bien con el frío y es un hongo que puede triunfar en esta época. No la estamos tratando ni nada porque como ya están para cosechar ya no merece la pena. Pero mira qué remolacha más chula para cenar. Voy a dejar un momentito aquí el bol y las remolachas para levantar a ver la malla, qué tal están los cultivos aquí abajo. Vamos a ver qué tal están las cosas bajo la malla antieladas. Las lechugas bastante bien, las coles también las veo bien. Por aquí las mostazas también se ven bien y los alberjones están estupendos, han sobrevivido sin mayor problema. Por aquí las mostazas, las asclepias están muy bien también. Ah no, estos son alelíes, perdón, estos son los alelíes amarillos, también se los ve estupendamente. Creo que lo que peor ha llevado las heladas es el tomate de árbol. Es un cultivo que teníamos desde el verano, es una planta tropical, subtropical y mira cómo se ha quedado con las heladas. Le han sentado fatal, se ha quemado entera. No se ve muerta, yo creo que la planta si viene mejor tiempo aún puede sobrevivir y rebrotar. Esperemos que los próximos días mejore el tiempo. Voy a ir a buscar mi bol y voy a coger unas hojitas más de estas lechugas y sobre todo de esta chicoria que tiene muy buena pinta. Estas chicorias que se están poniendo de este color tan lila, tan bonito con el frío, en Italia también se conocen como radiquios. Y es el primer año que estamos cultivando este tipo de hojas. A ver qué tal se nos da y si todo resulta bien sacaremos semilla para el Club de la Semilla. Algunas de las hojas de la chicoria se han puesto así como flácidas, ya están viejas y voy a aprovechar para cogerlas y dárselas a las gallinas. Pero antes de llevarles estas hojas a las gallinas quiero enseñarte por aquí esta artemisa anua. Cada año la cultivamos, la usamos tanto como remedio natural para las gallinas como nosotros mismos en infusión. Y la verdad es que es algo que no falta nunca en nuestro huerto. Vamos a las gallinas a darles estas hojas y ahora voy a venir a abrir este bancal a ver qué tal. Si te fijas este acolchado está recién puesto y es que hace unos días Alan con ayuda de Edgar podó las moreras, trituramos todas esas ramas y las pusimos aquí como acolchado para los árboles frutales. Y las gallinas están encantadas revolviendo entre ellas y por supuesto con las hojas que les acabo de dar. Vamos a abrir el bancal a ver qué tal están las cosas ahí abajo. Ups, parece que aquí no ha ido tan bien los pimientos, los Murasaki Purple, a pesar de la malla antiheladas. Vamos, les han sentado fatal, ya los ves, están hechos polvo. Pero bueno, las cales Blue Dazzling que tenemos aquí detrás, estas sí que están estupendas. Y yo creo que me voy a llevar un par de hojas también para la ensalada. Si seguimos por aquí, aquí tenemos más alberjones que sembré hace unos días, bueno, hace ya antes de que naciera abril. Y están súper grandes, como veis los brotes. Eso sí, aquí les tenemos una malla más fina puestas a las gallinas, porque si dejáramos esta de agujeros grandes, sacan la cabeza y se comen lo que sea que sembremos aquí. Así que como precaución, en la parte baja tienen una malla más fina. Y así estas plantas trepadoras pueden crecer tranquilamente. Los alberjones son una leguminosa recuperada, perdida hace tiempo, que se solía usar como forraje para los animales. Pero en realidad están buenísimos y los consumimos nosotros mismos, especialmente en verde. Es de la familia de las bezas, se trata de una beza de gran tamaño y hace unas vainas verdes. Y dentro, cuando los frutos están inmaduros, los consumimos como si de guisante se tratara. Por aquí estos Imotogarashi, que ya sí que no están resistiendo tanta helada. La primera la resistieron sin problema, pero tantos días seguidos veo que les está afectando. Y mira, justo aquí detrás tengo una zona de intercropping o interplanting. Esta es una técnica que se trata de reducir al mínimo la distancia de plantación entre diferentes cultivos por tal de aprovechar mejor el espacio. En este caso hemos intercalado apio, escarola y algunos tipos diferentes de lechugas. Voy a aprovechar y a coger algunas hojitas para la ensalada. Ah, mira, y aquí detrás tengo guisantes, que lo mismo. Ahí están ya bastante grandecitos y habría que traerlos hacia la valla para irlos emparrando. Son el mismo tipo de guisantes, son Sugar Magnolia, que hemos sembrado en toda la finca. Todos son lo mismo y es que nuestro objetivo es tener el máximo de semilla posible de ellos. Hay que ver cuánta comida hay en tan poca superficie y es que esta técnica del intercropping funciona muy bien. Y me acabo de dar cuenta de que hay unas hojas que nos encantan en ensaladas y me las he dejado, así que voy a volver hacia atrás. Esto que tenemos por aquí son un conjunto de mostazas diferentes, de hojas diferentes. Mira, por ejemplo, aquí unas hojas más finas, más gruesas. Aunque no lo parezca, aquí hemos hecho un pequeño corte y es que Abril se ha despertado y necesita que le dé de mamar. Pero no te preocupes, continuamos con la ensalada y yo te voy explicando con ella aquí. Esto que tengo aquí es un pool genético de mostazas. Es decir, son muchas variedades de mostazas diferentes que hemos cultivado todas juntas. Concretamente, estas son todas las variedades de mostaza que cultiva Frank Morton en su jardín. Frank Morton es un profesor de la Universidad de Oregón, que es uno de estos creadores de semillas que tanto nos gustan. Y una de las cosas que comercializa es este pool de mostazas. Podemos hacer dos cosas. Podemos cosechar las hojas y consumirlas y ya está. O podemos obtener semillas de dos maneras. O bien dejar que se mezclen, dejarlas florecer todas a la vez y que se mezclen entre ellas para acabar teniendo una variedad resultante. O escoger una, dejar que solo esa vaya a semilla y ir seleccionándola para tener nuestra propia mostaza. Aún nos quedan muchas cosas por cosechar, nos queda casi una tercera parte del huerto. Pero tengo suficiente cantidad para poder hacer una ensalada esta noche. Y como abril necesitaba de mi atención, lo vamos a dejar aquí de momento. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya sido útil, que haya escogido algún tip para tu huerto. Y como siempre te leo en comentarios. Agradeceré muchísimo que le des a like si es que este vídeo te ha gustado y que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!